Hola a todos, aquí con ustedes Miguel Ángel, tallerista de Faro Indios Verdes de Faro Comunidad. Ahora presentamos en el taller de pintando con flores sabores, como siempre a favor del medio ambiente, formas de expresar nuestra creatividad. Muchas veces el material orgánico se tira a la basura y se echa a perder aún sirviendo. Nosotros lo aprovechamos. Para ello vamos a requerir de unas tijeras que corten el material vegetal suave. Hay algunos que son más duros, así que será mejor un rallador. Después de esto vamos a requerir de un envase y una cuchara para machucarlos y obtener el pigmento. El pigmento va a estar en diferentes envases. Y eso dependerá del agua que ustedes le pongan y el color que ustedes quieren. Si es más oscuro es menos agua, si es más claro es más agua. Bueno, por lo mismo vamos a requerir de un soporte y una hoja. También de un colador en el que vamos a vertir nuestro colorante y vamos a quitar también un poco del material vegetal para que no queden trocitos. Bueno, también vamos a aprovechar las hojas y las semillas, las cuales nos van a dejar secar como en las libretas viejas que tengamos. Y las vamos a guardar. Estas nos van a servir después. Las que vamos a pegar con un silicón o resistol sobre nuestras hojas y las cosas que queramos hacer. Aquí tengo algunos. Por ejemplo, como verán, esta es una pieza con semillas de naranja. Podemos hacer otras cosas, como este mandala. Quedo muy bien. Y también pueden utilizar el material vegetal y hacer bellos paisajes. Después, es posible que puedan utilizar los pigmentos que ya están hechos para el dibujo y los combinen con esta técnica, como este paisaje que estoy haciendo. Bueno, yo los invito a este taller también porque nos ayuda a sensibilizar de las formas y los colores que obtenemos de la naturaleza. A la vez aprendemos de ella. También quiero recordarles que quédense en su casa lo mismo posible y recuerden mantener un saludo al estilo Susana de Estancia. Nos estaremos viendo a la siguiente. Les mando un gran saludo. ¡Gracias!